Esa es la mano que mami tiene, que desde que quedo embarazada de un hombre me trata mal. Desde que tuve su chamaquita y como que uno tiene la culpa de que se pare de ahí porque toda la embarazada hace un oficio. Tú sabes que ellos de vez en cuando se sienten celosos porque piensan que el bebé que va a nacer lo va a ocupar en su casa. Y ya me añoro que me van a hacer chamaquita. Y es verdad. Y me van a comer que se me llamar. Eso queda precioso a ti, mi muñeca. Tengo que meter a la puerta esa ropa. Tengo hambre, mami. Ay, mi amor. Pero prepárate un sándwich o algo. Estos madre me tienen en mi mal. Y estás arrastrando la ropa a tu hermanita. Ustedes, ¿cuál es el problema tú y mi mamá? Porque cuando te gusta que seas embarazada no me atiende ni a mí. ¿Cómo que vas te atiendo, mi amor? Es que tú sabes que no me sentí muy bien. A mí no me haces arreglar la ropa que estoy empezando a arreglarla. Y tú sabes que estoy con media maría. Te dije que me siento mal. Deja la ropita a tu hermanita, ven. Está tranquila, Verónica, por favor. Verónica. ¿Estás preparate ahí, mi hija? No. Dios mío. Oye, pero bueno. Esta muchacha, Dios mío, que no entiende lo que yo estoy pasando. Yo espero que te lo hacía a ti, mi amor, como tu hermanita, mi cosita preciosa. Esta es la mano como a mí tiene que... Desde que quedó embarazada de una vez me trataba maravilloso. Desde que tuve su chamaquita y como que uno tiene la culpa. Porque si ya está embarazada, que se pare de ahí. Porque toda la embarazada hace un oficio, se abajan, friegan, cocinan. Todo eso y ella no lo puede hacer porque ella... Hola, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú me saludas así? Porque, mami, ahí está, solo me trabaja y ella solamente sabe hacer eso. ¿Cómo así? Porque yo le dije que tenía un milón. Y tú sabes lo que me dijo, que te pare un poco de estar. Sí, mi amor, pero tú debes entender que van a ser una hermanita tuya. Entonces, tú no te puedes sentir mal por eso. Yo la entiendo igual. ¿Me entiendes? No te sientas mal por eso, mi amor. Como quiera tú eres importante para nosotros, ¿sí? Déjame ver en qué está ahí. Yo dame un momentito. Mi amor. Mi vida, dime. ¿Cómo estás? Este embarazo me tiene a mí destruida, ¿verdad que sí? ¿Qué te pasa, mamá? Ay, me siento maría todavía. Yo lo maletro le voy a quitar hace más tiempo y todavía me siento maría ahí. Y como que no tengo fuerza para hacer nada. No, porque aquí... He visto una niña y estaba peleando ahí conmigo. Tengo todas las ropas de la bebé para un lado ahí. Ah, sí, oye, mami, es que eso es celos. Mira, papi, se abandona la barriga, mami. Yo estoy muy feliz y como que yo no existo, porque para ellos yo no existo nada. Yo me voy de aquí. Tú sabes que ellos de vez en cuando se sienten celosos porque piensan que el bebé que va a nacer lo va a ocupar en su espacio. No, nada más falta que tú también empieces a traerme todo porque yo ni a ti te estoy atendiendo. Imagínate, no me siento bien. No, mi amor, tranquila, me preocupa. Déjame venir a hablar con ella y te pasa ahora. Sigue durmiendo, ¿está bien? Está bien, voy a tratar de descansar. Sí, está bien, mi amor. Dime, muchachita, ¿qué te pasa? Como que nada, háblame. Dile a tu papi qué te pasa. Saludo. Hola, cuñado, ¿cómo te está? Hola, cuñado. Hola, mi amor. Mi amor. Saludame. ¿Cómo le ayudas, cuñado? Ay, aquí, mire, cuñado, que yo vine a traer a la niña, que tengo que hacer una diligencia, a ver si la hermana mía me la cuida. Ay, mire, ahora mismo... ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? No, su hermana ahora mismo está acostada, está un poco... ¿Por el embarazo está bien el embarazo todo? Sí, todo está bien, gracias a Dios, pero está un poco estresada y usted sabe ahí. Ay, ay, ay. Yo llegué más rápido y la dejé acostada, pero no hay problema, yo me puedo quedar con ella. ¿Usted cree que se atreve, cuñado, por mí? ¿Usted no va a durar mucho por ahí? No, no, con tres días yo lo hago, no, mentira. No, yo vengo de una vez, cuñado. Ah, pero está bien, entonces, vaya con Dios, yo me quedo con la niña. Pórtate bien, pórtate bien, oíde, que yo te conozco a ti, oí, ya tú sabes. Es por, cuñado, gracias, tú sabes, se lo voy a agradecer. Quédate para allá. Tú no me quieres, niña, vengo de una, vengo de una. Nada, Kikillada, porque mami está embarazada ahora, mami va sovajeándose su barriga, no atiende a, ni a mí, ni a papi, no. Y papi, por otro lado, sovajeándola también. Y ya, de mayor, creo que una cosa es chamacita. ¿Y es verdad? Y le digo, ¿cómo es que se debe llamar? Sí. ¿Y qué marifel? Ay, Dios mío. Hazme el favor. ¿Y es verdad que se me quiera ganar? No. Ay, mira que un moja se ve dormida, mi esposa. Esa vajera se debe estar. La voy a dejar tranquila, ya que ella tiene un embarazo de alto riesgo y no puedo molestarla mucho. No voy a venir aquí, vengo ahora. Ay, yo estoy a borrar. Corazón. Quiero una papita y quiero comer la traiga de una vez. Óyeme. No, papita. Yo voy a salirle ahora. No. La mamá tuya está dormida, espero que no la molesten. Recuérdate que ella tiene un embarazo de alto riesgo y que es tu hermanito que va a salir ahí. No, es verdad. A usted no le importa. Lo que sea, pero tienen que tener mucho cuidado. No quiero desorden aquí en la casa ni que la vayan a empantar. Ustedes saben que ella está en muy mal estado de salud. Vengo ahora. ¿Se comportan bien, eh? Ya ustedes saben. Le van a hacer lo bien posible. Mira, no, no. Mira, mira qué atentos. A ver. ¿Eh? Mi papá, ¿te no quieres que me atentan? No, yo no quiero que nazca. ¿Por qué no quieres que nazca? Mira. Yo no quiero que nazca porque mira cómo están ellos ahora. Sí, eso porque tú no. No, no. No, no, no. No, no te di cuenta. Como están ellos ahora, imagínate cuando la chamaquita, porque se va a llamar el maripón. Las chamaquitas no me van a poner ni atención. No, no, no. ¿Cómo será que se habrá ido? Está patigando a la bebé, ¿eh? Ay, Dios. Pero, mami, ¿qué estás aquí? Y, mi amor, ¿dónde está tu papá, mi amor? No está aquí. ¿Y qué estás aquí, mi amor? ¿Tu mamá cuándo vino? Cuando yo estaba dormida. Ajá. ¿Y dónde está tu mami? ¿Tú vas? Sí, pues. Ajá. ¿Qué pillo? Ay, Dios mío, pero tía. ¿Qué te digo? Ay, mamá, que me siento mal. Me siento agobiada. Pero yo no te voy a tratar de preparar un pan o algo, porque te lo voy a preparar también. Bien, tía, yo también tengo hambre. También le voy a preparar algo. ¿Tú crees que no es la pasada? Ya, ya es posible que el bebé no nazca. Pero vamos a seguirle. ¿Qué está pasando aquí, mi amor? ¿Qué fue, mami, mami? ¿Qué fue? ¿Qué tiene, mami? Mi amor. Bendiciones, mis amores. Espero les haya gustado bastante este video. Niños, por favor, no sean celosos. Porque tus padres se les dio para todos ustedes. ¿No creen que porque hay uno más chiquito, uno más grande, uno en la barriga, lo van a dejar de poner atención a usted. Todos son importantes en la casa. Así es que ya ustedes saben, niños, no hagan esto en casa. No hagan esto con sus padres. Recuerden que sus padres lo quieren de igual manera. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Saben que los padres nunca tienen preferencia con los hijos. Y así que ya ustedes saben, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Danibel Relato y La Nueva Era, ya ustedes saben. Ya ustedes saben, mis amores, Cerny Bucánica, Víctor Bucánica, Topo Bucánica, Kevin Bucánica en Instagram, Rubén Bucánica, Cerny Medrano, Danibel Relato, Víctor Bucánica. Y ustedes saben, todos que terminen, Anika, bendiciones. El gato, el gato, el gato, el gato, el gato, la nueva era. Así que el gato, está por aquí. Lo que pasa es que el gato de Nana Fallen ahora. Jay Wonder. Jay Wonder en la cámara. 01. Así que muchas bendiciones. Ya ustedes saben, darle Bucánica y todo lo que termine Bucánica, familia Bucánica, Bucánica Field 2, bendiciones para todos.